La crisis humanitaria que vive el país, que instituciones internacionales defensoras de derechos humanos le han dicho al gobierno mexicano y él niega todo esto. Vamos a desenterrar el horror que está viviendo el país, que el gobierno mexicano ha ocultado por muchos años. Nosotros decimos que México es una cosa. En los estados del norte están encontrando cuerpos, cuerpos de nuestros familiares. En el estado de Guerrero, en todos los estados están encontrando cosas. Es algo muy sencillo que le decimos al gobierno, tan solo búscalos. Desgraciadamente ahorita vamos a buscar en cosas clandestinas. Que ningún familiar quisiera encontrar ahí a su familiar, quisiéramos abrazarlos, quisiéramos que ellos regresaran con vida. Pero muchos los vamos a encontrar ahí. Estas son las herramientas que llevamos. Pretendemos llegar, van a caravana de mañana, sale un camión. Como lo comentaba la compañera Nancy, las aportaciones de las familias van a ser intermitentes. Se irán sumando, se irán regresando algunas familias. El proceso es acunarlo justamente en Veracruz, dejarlo abierto como causa, para que las mismas familias se vayan integrando conforme vayan viendo ellas el proceso. En un número determinado no queda muy claro aún, dado a que es abierto y que cualquier persona que tenga un familiar desaparecido se puede sumar. Cualquier persona que tenga interés en la recomposición del tejido social se puede sumar.